Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Gimme boy, gimme boy, I'm your lady I got here, what you want, feel so crazy Gimme boy, gimme boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, I burn your tone, I'm sexy mama You start this fire, the way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Gimme, gimme some of that Ooh la, ooh la la Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiere la mano, mano, la mira, mira mi arena Bona, 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 mira mi arena Ponna, bona, 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 bona Don, gara, don, gara, don, gara, don, gara It's looking out so right Can't get you out of my side Is it love, 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 love Is it love, 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 love You start this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Gimme, gimme some of that Ooh la, ooh la la Bógame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una viena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá ¿Y ahora? Bógame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una viena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá ¿Y ahora? Te quiero a mara, mara mira mi arena Para mara, 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 mara mi arena Y ahora No soy una jena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora